Hay un grupo que dice que lo pague el acreedor, muy interesante la idea de que lo pague el acreedor, porque eso haría que los títulos públicos cayeran más, que las tasas de interés fueran más altas, haciendo explotar el riesgo país, destrozando el nivel de actividad, destrozando el nivel de empleo, destrozando salarios reales y haciendo explotar la cantidad de pobres e indigentes. Sin embargo, hay un grupo que dice que en aras de la responsabilidad hay que acompañar esta aberración y que el ajuste lo pague el sector privado, mientras que la jode la política sigue porque aumenta el gasto público en términos real. Algo profundamente inmoral. No caigamos en el falso dilema. Sí, hay que cumplir con las deudas, hay que honrar las deudas, hay que pagarle el fondo, pero el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado. El sector privado no puede seguir pagando esta locura, no podemos seguir sosteniendo esta economía parasitaria, no se puede seguir premiando los parásitos en contra de los que producen. Es más, el acuerdo es tan inmoral que sobre reacciona el ajuste sobre el sector privado para que siga la joda de la política. ¿En qué están pensando? Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. ¿De qué responsabilidad me hablan? Pero aparte se los voy a poner con un ejemplo para que lo entienda un chico de tres años y con perdón a los chicos de tres años. Mire, esto es muy simple. En aras de la responsabilidad, usted podría decir, bueno, entonces hacer el ajuste y quizás alguien lo compra y dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Se va a quedar la casta política con el 100% de los ingresos. Es decir, no va a haber default, se les va a pagar a todos, pero a partir de ahora ustedes van a ser esclavos de los políticos. Y eso es inadmisible. Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Y si no lo paga la casta política, que se los lleve puesto a todos. Así es que los liberales vamos a votar en contra de esta porquería. Muchas gracias, presidente.